Nuestros videos de datos curiosos en Tailandia, resulta ser que tienen estas servilletas muy bonitas y muy padres, y dices, ah, que padre, pero si ves con detalle, oh, oh, que creen que este es papel del baño, papel del baño, disfrazado en despachador, pero es papel del baño, es papel del baño, disfrazado en todas las mesas, dato curioso desde Tailandia, adiós. No se puede con, no se puede entrar con short o con, no, sexy, no, sexy, no, sexy, listo.